Hola adictas y adictos al freestyle, vamos a analizar mi top de freestyler de FMS Argentina en su orden, obviamente desde mi percepción como productor musical, así que vamos al intro y empecemos Bueno, antes de empezar quiero aclarar una cosa que es desde mi percepción como yo lo siento como me gusta la música, como me lo imagino en canciones, como siento que se expresan, etcétera, etcétera, etcétera O sea, es un gusto, aquí sí es 100% natural y voy a explicar el porqué de cada uno, no va a ser tan a la loca Y de una vez les digo que no va a coincidir con la tabla, ¿listo? Decidí llegar al final porque pues la idea es ver todas las jornadas y poder votar Bueno, vamos a intentar o empezar por el que menos me gusta, pero ojo, todo con respeto, con amor A todos los envidios los admiro, los envidios no, sino los admiro, los llevo bien, me parecen increíbles Entonces, pues no, no hay hate, simplemente es una percepción de cómo me gustan o no Yo creo, y para mí, el que menos me gusta es Naista Y ojo, ustedes dirán, oh, ¿por qué? Bueno, les voy a explicar Básicamente creo que es muy, muy, muy buen batallero Le puede poner la batalla difícil a todos Pero para ser argentino es demasiado batallero Nos quita el flow, la magia Muchas veces, obviamente tiene sus chistes, tiene sus cosas Pero no es como ese freestyler que tú esperas que te haga un doble tempo Una estructura muy agradable, muy musical Que te envuelva en el sentido artístico Lo sientes muy preciso, muy batallero Que básicamente va al punto Por eso creo que es mi menos favorito Eso no quiere decir que sea malo ni nada De hecho, es muy bueno y como les dije Es un gran batallero y creo que el próximo año le va a ir mucho mejor incluso Vamos con el siguiente El siguiente es Wolf Que es algo parecido de lo que me pasa con Naista Que son muy batalleros Muy buenos para ofender Muy buenos para ganarte un freestyle Pero les falta esa chispa artística muchas veces Pero pongo a Wolf un poquito por encima de Naista Porque me gusta mucho el mensaje cultural que a veces trae Entonces me gusta como lo vende Y me gusta que es bastante coherente a la hora de vender este preciso De hecho, se me hizo raro que descendiera Porque para mí el nivel de freestyle batallero Está bastante más arriba que varios de los que están aquí Pero como aquí no estamos mirando el freestyle batallero Sino como el... Como yo creo para mí o según mi gusto Cual es... me gusta más escuchar, ¿no? Vamos con el número 10 Y vamos manteniendo... ya se van dando cuenta por donde voy Por esta... estos van a ser los que van a salir primero Sí señores, el otro es Catra Sí, sí señores, Catra Catra es prácticamente muy de la línea de los dos anteriores Batallero, jugador, no sé qué Pero lo pongo un poquito por encima Porque se me hace que a veces conecta Y se sale de esa batallera De ese freestyle tan... tan... Deportivo Y ya se centra en un freestyle más alegre Más decoroso Más entretenido En ocasiones, en puntos De hecho al principio creo que se había encontrado más Y al final como que se fue perdiendo un poco Pues vamos a ver cómo le va en el playoff Y si sigue pues se mantenga o no Entonces por eso lo pongo 10 Ahora ¿Quién mantiene más o menos esta línea? De las que venimos hablando Sí señores El señor Sain El señor Sain Para mí Mantiene más o menos la línea De los tres anteriores Todos son batalleros No sé qué Pero Sain A diferencia de los otros tres Pero por poco Esto no es una baliza ni nada Sino por... es un poco A veces como de pronto por su edad O por eso logra conectarse más con el público Siento que las últimas jornadas No se logró encontrar Siento que se perdió Pero antes cuando venía Marcando puntos, puntos, puntos Casi todas las batallas Yo dije Ojo con ese Saina Ese Saina es muy entretenido Tiene buen rapeo Tiene buena puesta en escena A veces se cree Lo que él quiere creerse Y cuando logra eso Es buenísimo Para mí Por eso lo pongo Delante de los tres anteriores Pero van viendo más o menos Por dónde va Ahora Ya tenemos Los que para mí Menos me gustan Pero ahora empezamos ya Ya con algo bastante difícil Porque aquí ya Hay gente que me gusta más O sea aquí ya Es difícil decidirme Ya es como que Me toca pensarlo bastante Entonces para mí El siguiente Sería el señor Nacho ¿Y por qué? Porque Nacho Ya se empieza a ir A la vertiente más artística Es muy metriquero Muy buenos punchlines Muy buenas cosas Muy gracioso Ya me agrada más ¿Por qué no lo pongo más arriba? Porque siento que Su vocalización A veces hace que tú No le entiendas mucho Lo que está diciendo A menos de pronto Un argentino Le entiende más Pero los que no somos argentinos Pues nos cuesta un poco más Se nos dificulta A veces entender rimas Y tienes que escucharla otra vez O algo así Para poder saber Y también siento que Nacho Tiende a A desmotivarse muy fácil Y cuando se desmotiva Prácticamente regala la batalla Cuando está motivado Está muy arriba Entonces Por eso Pero es buenísimo Buenísimo Ahora Ya tenemos Ya empezamos con La parte artística ¿No? Entonces Ya Aquí se me pone Un poquito más difícil Porque De aquí para allá Todos me encantan Todos me encantan Pero vamos con el señor Tata Tata es muy bueno Supremamente artístico Te hace Cuando está en Supremes Deja minutos épicos Es súper gracioso Tiene una puesta en escena Increíble Creo que es de los que Mejor puesta en escena Tiene Es muy coherente Cuando logra conectarse Y ojo con esta palabra O con esta oración Cuando logra conectarse Porque el resto Es muy inestable No sabe cómo golpear No sabe cómo hacer esto No sabe cómo hacer lo otro No sabe cómo llevar la batalla Pierde muchas veces el argumento No es constante Le cuesta mucho el easy El hard Entonces claro Eso para mí es difícil Porque yo considero Que le hace muy bueno Muy artístico Mágico Que me encanta Pero no lo puedo poner más arriba Porque tiene muchos fallos Entonces Antes lo arrastré hasta aquí Porque me encanta Pero Si no tuviese esos fallos Obviamente estaría más arriba Pero bueno Es buenísimo Aquí para allá Lo que les digo Ya me cuesta demasiado Decidir Demasiado Ya salimos de los cuatro De abajo Miren Estos cuatro De estos cinco De hecho ya están todos Y ahora ya empezamos A meter A meter De los que más me gustan Para mí Voy con el señor Clan Me gusta muchísimo 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 Pero que es lo que pasa Con Clan Me encanta Su puesta en escena Me encanta Que golpea Increíble Me encanta Que te puede mantener Una batalla Entretenida Todo el tiempo Pero Siento que A veces Se le va A la flapa Es decir A veces No nos logra Conectar Obviamente Siempre es lo bueno Cuando conecta Es increíble Te hace Te hace sentir Como dentro De una canción De que te está contando Una historia Me gusta como se burla De sus rivales Me encanta Como juega Con las dinámicas Se ríe Se calla Lo hace suavecito Cantando Rudo Otras veces Eso me encanta Pero como les digo A veces pierde Los filos argumentales Que son muy pocas veces Pero los pierde Y cuando los pierde Cae Y eso es lo que Le ha pasado Por ejemplo La factura En las competencias Internacionales Pero es muy Muy bueno Lo que les digo A partir de Tata Para mí Es muy difícil Porque todos Me gustan bastante Ya son Detallitos Entonces Vamos en clan Para mí El siguiente Aquí Se me Se me dificulta Mucho Porque tengo Sensaciones Encontradas Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Al señor Al señor Atatatatatatatatatatatata mp y mp me encanta me encanta como dije alguna vez es el que mejor rapea netamente rapeo no estamos de que mejor rima que mejor no sé qué que no rapeo fluir sobre un beat rapeando para mí es el mejor de todas las fms el mejor de todas las fms de lejos pero como yo no puedo solo decir no es que es el que mejor rapea ya es el mejor del mundo no porque hay más factores no hay puesta en escena siento que en puesta en escena ha ido mejorando porque al principio sí como que flaqueaba pero últimamente ya ha mejorado bastante ya se mueve más ya se ríe ya interactúa con la gente ya obviamente las últimas jornadas ya ya se ve hay ganado puntos y ya ha empezado a dominar el formato que al principio le costaba muchísimo pero ya lo está dominando entonces pues me parece que es el mp que voy a juzgar ahorita está de quinto en mi top el otro año probablemente esté mucho más arriba porque va a dominar esos puntos débiles que son pérdida del formato un poco a veces y pérdida con el público y algo que me parece que es difícil que él muchas veces no te remonta el argumento de las batallas si si le ganan el argumento ya él no puede salir de ahí y ya cayó entonces siento que es el punto débil de mp que no te sabe contra argumentar y segundo que a veces por estar rapeando tan increíble se le va la idea empieza a rapear muy 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 bien letra pero no te está diciendo casi nada simplemente sonoramente es muy rico escucharlo pero tiene poco contenido así que por eso lo pongo acá pero no porque no crea que es increíble con les digo a partir de ese punto todos me encantan todos ahora mi top 4 aquí es muy 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 difícil muy difícil porque estoy entre dos y los dos me parecen o sea los pondría en un empate técnico entre el 3 pero pues hay que decidir y lo voy a decir simplemente por una razón bailar la red la red me encanta me me vuelve loquísimo me gusta su puesta en escena me gusta como da los argumentos me gusta como hila las ideas como como te trae términos demasiado complejos a la batalla como te argumenta tiene un hilo coherente muy alto como les dije alguna vez al nivel de gazir que la coherencia es altísima entonces claro tú ves a la red y te encantas entonces porque dices no lo pones más arriba porque siento que espérenme un segundo que me dañan el vídeo bueno eso es large como digo me encanta y punto débil es que a veces se enreda mucho en su complejidad y la mayoría gente no lo entiende no lo entiende incluso a veces que yo trato de analizar lo más que puedo hay cosas que se me escapan y claro siento que ese es punto débil que era el punto débil lo voy a comparar para que vean lo grande que lo creo con gas y para mí en la primera temporada fms de gas ir no ganó y no fue tan trascendente como el último año y medio que lleva dos años porque porque se complejizaba tanto eso debería ser una ventaja pero es que vamos a ver que los jurados no son tan capacitados no saben de no saben de de literatura no saben de películas no saben de o saben muy por encima el freestyler está por un nivel superior y eso incluye a los que reaccionamos a los que analizamos batallas entonces claro todo este tipo de personas todo este tipo de cosas que se incluyen pues lo que genera básicamente es que se pierdan muchas rimas queden en el aire y te resten puntos eso era lo que le pasa a gas y gas y la aprendió y lo ha ido haciendo un poco más digerible y eso es lo que le pasa a la rica actualmente le siento que ese es su punto débil y por eso no lo tengo en un puesto más arriba porque ese se lo voy a dar al señor mecha mecha es el mejor o el más completo freestyler de argentina lo siento actual no de los que están vigentes lo siento para los que crean que es otro pero es que mecha es completísimo rapea muy bien tiene buena puesta en escena sabe ponerse a cualquier rival te sabe argumentar una batalla si no ganó fue porque empezó mal la temporada las tres primeras batallas de mecha desconectado no no cogía no salía el mecha que era sólo por eso sino parece mecha mecha hubiera ganado para mí creo que es el que más nivel tiene ahora porque no lo pongo más arriba por lo que no me gusta tanto entre comillas porque si me gusta sino que es un poquito más lo que me hacen sentir los siguientes como el o sea no tengo nada prácticamente nada negativo para decir de de mecha porque pongo a papo de segundo porque es que papo eso súper completo casi siento que me echa es todavía más completo pero tiene algo que no tiene mecha y que claro que ha sido lo que no lo lleve a hacer a que hasta ahora pueda ganar y que no haya sido tan exitoso en las internacionales y es que al ser tan artístico tan mágico que te hace gritar que te enloquece pues a veces se le van rimas pendejas porque le pasa lo que le pasa mp que están rimando están haciendo cosas increíbles y te dicen cosas que que no aportan ese es el punto débil de papo quitando ese punto débil es buenísimo me encanta creo que en puesta en escena está al nivel de asesino creo que es papo y asesino los tops en puesta en escena ponen a brincar al público a transmiten te hacen erizar los vellos te hacen reír te hacen decir no que locura por ejemplo eso que hizo en la final de hablarle a la copa eso es mágico 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 increíble o sea no sé esa forma de de imponerse de hacerte reír de ser de ser como muy imponente como él dice como una bestia del hardcore pues lo hace increíble o sea brutal lo mismo así como para mecha no tengo nada negativo papo nada porque son buenísimos pero entonces porque no lo pongo de primero porque es que es tú es tú es tú estar tal vez tal vez no es tan bueno en el sentido de puesta en escena como papo tal vez no es tan constante es como si hoy estoy activo te le gano al que sea si no pierdo regalo batalla regalo puntos que por eso no es campeón ni siquiera por eso está o sea ni siquiera está luchando el campeonato por eso por esa inconsistencia siempre al batallar pero ojo te hace unos temas freestyle son freestyle pero son temas o sea tienen una coherencia poética tienen un sentido tienen sentimiento te erizan los vellos te hacen sentir mágico te dan como como decir que lo cura esto que lo cura me encanta entonces al final ese es gente para mí es jugar es increíble es el que más me gusta de fmc argentina es el que más es el que más minutos escucho y digo qué locura que lo como se le ocurrió eso como llegó a eso que usar como que su mente es tan avanzada como yo he dicho sweet pain y él están en un lugar tan arte ellos y son el el la pirámide artística de del freestyle para mí no por eso me gusta mucho estuar me gusta mucho pero lo que es estuar papo mecha y la ritz para mí son increíbles increíbles y si cualquiera me pone incluso mp esos cinco me pueden rotar el título yo creo que mp le falta tiempito en la élite y van a ver que va a subir mucho pero estamos hablando de hoy hoy 2023 marzo entonces en esta época para mí ese es el top estuar papo mecha largas y mp de quinto cualquiera es buenísimo cualquiera me lo puedes decir y no te lo voy a discutir porque lo entiendo son buenísimos al final que va a encantar cuál te guste más tu gusto tus vivencias tus sesgos según mi sesgo más poético más estudiar me encanta según un sesgo más puesta en escena más locura más risa seguro va a ganar papo alguien que sea súper freestyler batallero plan 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 mecha cien por ciento alguien que le guste la la inteligencia la complejidad los dobles sentidos el hino argumental la ritz cien por ciento y alguien que le guste un flow increíble y la mejor voz el rapeo puro me va a decir mp entonces al final van gustos en gustos todos son increíbles así que creo que es el top más difícil de todas las efemes para mí porque todos me gusta y si les gustó dejen un like comentar suscríbanse se me había olvidado que quiero que vayan a ver el remix que hice para sweet paint abajito en la descripción lo dejo para que para que lo vean está buenísimo